Hey que hay, buenas a todos, soy TheDareno Y aquí seguimos en el episodio 3 de Assassin's Creed 2 con Ezio Auditore ¿Qué decía ese? No sé qué traída por los mercaderes de la India, es que no lo he oído bien Bueno, vamos a casa Bien, pues si no nos esconeamos, va Vale, alguien está... Alguien está hablando con Giovanni, el padre que era joven también igual Hola hijo, ¿te acuerdas de mi amigo Hugo? Buenos días, Gonfalonieri y Alberti Buenos días joven, ¿has entregado mi mensaje? Sí padre, pero Lorenzo está fuera de la ciudad Esto no me lo esperaba ¿Qué más da? ¿Puedes esperar un par de días más? Ezio, tu madre y tu hermana te estaban buscando Dentro de un rato volveré a necesitarte Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren ¿Seguro padre? Sí, ahora sí nos disculpas Hasta otra ocasión Ezio Vamos a hablar con mi hermana Claudia Hola Claudia, ¿qué tal estás? Bene No tienes por qué ocultarme nada Ay, es por ducha ¿Qué le pasa? Creo que me es... infiel ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas ¿Y yo que creía que eran mis amigas? Arpías Estás mejor sin ellas Yo le amaba No, Claudia Creías que le amabas Quiero que sufra por lo que me ha hecho Espera aquí Tendré unas palabritas con él Le va a meter Ezio de hostias Volvamos enseguida a Claudia Misión de correo desbloqueada Las misión de correo ya están disponibles, vale Un SSL para acceder al mapa Luego Hoy no Mañana Usamos un mapa para no organizar otras tareas También puedes configurar tu no sé qué GPS Dios tío Pero tengo que subir por aquí Es que he visto un cofre del tesoro aquí ¿Eso no es tu puta madre? Ay No Sí No Madre mía Ah, vale Que no hay nada No No Madre mía No puede subir el muchacho por ningún lado No puede Pues tendré que buscarme las mañas para subir Es que de aquí no voy a llegar Pero ni jarto vino, no Uff Ni jarto vino Pues Vamos a ver Oh, mira, un cofre Y ahora vamos a ver al tío este A Florencino O a Menganito Como se llama Joder Joder Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore Un ante Ven, vamos a dar un paseo ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho meco Oh, ducho Toma, que ya he aprendido Madre mía Me ha dado razones Madre mía Es que no le dejo ni moverse Me rindo Ala Apártate de mi hermana Bueno, vamos a coger el águila ese Que había allí Mamma mía ¿Cómo se pone? Italianis Usa de la atalaya Descubre Bla, 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 bla Que sí Que te pide Vamos a subir por ahí Uff Mi idea era otra Pero bueno Bien Hasta arriba Ah, no Por ahí no se puede subir No 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 Por aquí sí Bien, vamos para arriba Con Betisui y Danone Bien Su padre sabe que este niño hace esto Qué desgraciado Qué desgraciado el niño Por fin Man Qué asco de atalaya Qué asco de torre O sea Si hay que repararlo Cómo sube la gente Con una escalera desde abajo Mirad los 500 metros Que hay de subida Vámonos Hasta el fondo Hasta el fondo Anda Había premio por saltar desde ahí Qué bien Vamos a ver Con quién hablamos ahora Quién toca Voy a saltar de enfrente Y me engancho Ahí voy Casi Hay una interrogación por fuera Es que esa es mi madre Y no quiero hablar con ella Todavía me va a regañar Supongo ¿Qué haces aquí Petrucho? Deberías estar en la cama Quiero esas plumas ¿Para qué? Es un secreto Si te las consigo ¿Volverás a entrar? Sí Lo prometo Hay que salar Petrucho Petrucho auditore Esto es como montar en bici Nunca se olvida Ya puede ser Venecia O puede ser Jerusalén Todo es igual Bueno, aquí los edificios Son más altos Parecen Tampoco creo que haya Mucha diferencia Entre unos y otros Pero Los tejados Son un poco más raros Y los otros Eran casi planos Todos Uy Bueno, pues ya hemos conseguido Las plumas Para Petrucho Vale Y tú salta Por donde te salgan Los huevos ¿Eh? Si Aquí hay que mandar A ver Hola ¿Qué hace? Paso Eso ha sido Que se le ha caído algo Eh Vienen a pegarme Aquí en mi propia casa Oh Estate quieto Coño Me encanta esta música Esta canción Vamos Petrucho Tus plumas Toma Como prometí Gracias Hermano Aún no me has dicho Para qué las quieres Ya Te contaré Que es a la Ete Le he pellicado las mejillas Señora madre Buongiorno Buongiorno Madre ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya De lo de anoche? No entiendo a qué se refiere Madre No, claro que no Da igual Tengo que hacer un recado Quiero que vengas conmigo Será un placer Ven Es cerca de aquí Ayuda a eso María Auditore ¿Qué pelea? ¿Qué pelea? Por favor No intentes jugar con él Nos estaba calumniando No podía consentirlo Estoy segura De que lo estará pasando mal Por las acusaciones Contra su padre Francesco de Pazzi Puede ser muchas cosas Y ninguna de ellas buena Pero nunca lo creí capaz De cometer un asesinato ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo Es el único que tiene pruebas Aún así Ojalá hubiese otra forma No debes tener miedo Todos quieren que se haga justicia Es triste llegar a esta situación Pero ya pasará Coño ya Le estoy metiendo mano No le estoy robando Pongo cortesanas Bueno Llamemos las cortesanas Por no decir meretrices ¿Vale? Por eso las llamo cortesanas No es que sean de la corte Ni nada Todo lo contrario No es que sea Deberías tener una afición Ya tengo aficiones No parlo De ballenas Pero madre ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí Ezio Ayuda a Leonardo ¿Quieres? Eso El que no mueve un dedo Lleva La caja Ese círculo Para recoger y transportar Los objetos Oh Personas No puedo No me deja Bien hecho ¿A qué te dedicas? Está trabajando Para su padre Ah ¿Vas a ser banquero? Por ahora sí ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad Me resulta difícil Encasillarme La pintura es hermosa Pero a menudo pienso Que mi obra carece de No sé Propósito Sé que parece raro Pero quisiera contribuir Con algo más práctico Arquitectura Tal vez O anatomía No me basta con captar Y entender Quiero cambiar Oh Leonardo Estoy convencida De que harás Grandes cosas Ringrazio Madonna Es muy amable Madonna Como la cantante Que bien Gracias por tu ayuda No quiero distraerte más De tus otras obligaciones Encantado de conocerte Ezio Espero que volvamos a vernos ¿Y yo? Nos volveremos a ver Yo le he visto A algún que otro Libro de historia Ezio Entra hijo Necesito que entregues Estos paquetes A mis socios De la ciudad También quiero que vayas Al Palomar Y traigas un mensaje Que he recibido No está lejos Va bien Lo haré Cuando termines Vuelve aquí Quiero hablar contigo De ciertos asuntos Y por favor Hijo mío No te metas en líos ¿Vale? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Si me lo dice usted Giovanni Como un clan de vampiro Bueno Eso es otro juego Muy friki Que también he jugado mucho Por cierto Vamos a entregar Los paquetes De Giovanni Y a recoger El correo Del Palomo Será una especie De apuesta Entre borrachos Puede que no En ese orden Por cierto Y si Es una apuesta Entre borrachos No Quería engancharme La cuerda Pero también me vale El salto Venga Os traigo La paz San Giovanni Oh Traigo un paquete De Giovanni Auditore Si ¿Te han seguido? No ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete Dile a tu padre Que se marchan esta noche Él debería hacer lo mismo ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? Espera Vuelve Y cuéntamelo Bueno Os veo en el próximo Asyncrid a todos Hasta pronto